¿Serás candidato este año? Mirá, lo estamos analizando. Nosotros creemos que hay que tener una reunión previa, una conversación con la máxima dirigencia del PRO local, incluido, claro, está el Intendente, pero no para discutir lugares en una lista y mucho menos cargos para los amigos en el Ejecutivo. Lo que vamos a dar es una discusión de idea respecto a algunas áreas municipales que no han funcionado como nosotros quisiéramos en cuanto a eficiencia para los contribuyentes. El control de la obra pública, el funcionamiento del hospital, la falta de control del espacio público en Bunge, en Avenida del Mar, en Show. Digamos, son todas cuestiones que para un eventual segundo gobierno de Cambiemos, nosotros creemos que hay que corregir. Si del otro lado, léase el PRO, que son nuestros socios electorales actuales, Martín y la gente que lo acompaña, creen que sí, que efectivamente esto debería ser así, bueno, no vamos a tener inconvenientes en acordar una lista de unidad. Si se cree que está todo perfecto y hay que quedarse cuatro años durmiendo la siesta, bueno, ahí sí vamos a plantear una alternativa con candidatos propios para las PASO. ¿Querés ser Intendente? Si es necesario postularse por estas ideas, no tengo inconveniente en hacerlo, será un compromiso que asumiré, como lo he hecho en toda mi actividad política. De lo contrario, no es una aspiración de tipo personal. Martín tiene todas las condiciones para hacerlo. Lo que hace falta es que mucha de la gente que lo acompaña también entienda que nos debemos, en cuanto a eficiencia, cada titular de cada área municipal, a los contribuyentes. Y cuando hay que cambiar, hay que cambiar, porque de lo contrario, si nosotros dentro de la coalición no hacemos una autocrítica, seguramente los concejales de la oposición y las otras fuerzas políticas la harán por nosotros. Y creo que no podemos ser ni ciegos ni sordos a lo que nos dice la gente.